Dian Fossey, soróloga estadounidense reconocida por su labor científica y conservacionista con los gorilas de las montañas Virunga, en Ruanda y el Congo hizo su famoso libro Gorilas en la niebla, donde narra su experiencia en las montañas del El Congo, junto a los gorilas en extinción. Aquí ella convivió de cerca con los gorilas y aprendió mucho de su vida. Y también del lenguaje de los gorilas. Pero un 26 de diciembre de 1985 fue salvajemente asesinada en su cabaña que usaba como vivienda en las montañas y aún es un misterioso muerte. Ella pidió que lo enterraran en las montañas cerca de su amigo el gorila que ella tanto había estudiado y amado. El cuerpo de Dian Fossey fue encontrado en su cabaña, junto a su cama con el cráneo partido. Las evidencias apuntan a que el asesino vigiló los pasos de Fossey hasta el punto de conocer su rutina y poder entrar en su vivienda cuando era más vulnerable. Al paro Dian Fossey intentó defenderse cargando su arma, pero eligió la munición equivocada por lo que no pudo proteger su vida. El arma que acabó con ella fue un machete que años atrás había confiscado a un cazador furtivo en sus patrullas Anticasa y que guardó en su cabaña como decoración. A un punto el cuerpo de Dian Fossey fue enterrado en el cementerio que ella misma creó para los gorilas, cerca de su amigo el primate de Heath. Aunque su legado sigue vivo, la obra por la que tanto luchó, tras el genocidio de Ruanda, prácticamente se ha desvanecido.